Y, yo creo que mi bienvenida voy a dar y me va a ser mi banco de saber ni uno, no va a ser nada, como lo digo, no va a ser nada, 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 no va a ser nada. Y, yo creo que mi bienvenida voy a hacer nada, como lo digo, no va a ser nada, 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 no va a ser nada. Gracias. 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 ¡Que venga hoy, que venga hoy, que ya estamos aquí!